bueno vamos a empezar a explicar por qué el concepto de ara jazz primero quiero que vean un vídeo que es principal fuente de inspiración pienso yo aunque bueno ya eso se ha hecho en varias partes es sólo un vídeo donde se mezcla el dark side con el mago de os acá pueden ver como está toda la música del mago de os está la película y la pista de pin floyd el disco arranca cuando arranca la canción la primera canción y así dura los no sé casi la hora que dura la película un poco más todo el disco completo de pin floyd está sonando allí vamos a adelantar un poco para que se den una idea del ejemplo entonces hay sincronía de imágenes y bueno esa es la principal idea en base a éste concepto de ara jazz hay una total sincronía por otro lado tenemos una de las bandas este y que ha sido parte de mi influencia como lo es fantomas la banda donde toca mike patton los músicos de melvin's trevor dune mister bongos y otros proyectos y el baterista es terribosio este es un envío en montró esto va a ser parte de la fusión de frías experimental que va a tocar en el concepto de la música de ar a jazz y 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 esta influencia experimental que significa fantomas otra de las influencias principales para crear Ara Jazz fue haber visto un DVD de Jazz Casual que era un programa de entre los años 50 y 60 de el crítico de jazz y de música Ralph Clissons el cual entrevistaba a Count Basie que era un pianista muy importante del mundo del jazz y tenía su conjunto musical el cual consistía en piano batería, bajo y guitarra en base a este concepto yo quise utilizar esos elementos pero a lo mejor cambiar el piano ponerle efectos, usar una guitarra que hiciera melodías como una especie de voz líder y que los demás le siguieran entonces aquí me llama bastante la atención el trabajo que hace la guitarra ahí se puede escuchar una guitarra bastante clásica en el ámbito del jazz un jazz casi blues y y y y y y y y y Que bueno, por último tenemos La película de Araya, el documental de Margot Benazerraf Que es el que vamos a utilizar Sin volumen Para Hacer una musicalización Al ritmo del free jazz experimental O sea, va a ser sin audio Y nosotros vamos a hacer el audio en vivo Mezclando elementos del jazz tradicional De Convacy Y bandas como Fantomas Entonces El documental Araya Se va a Reproducir En una pantalla Mientras nosotros estemos tocando Reinterpretando los sonidos de Araya Ves, será algo así Más, será algo así Más, será algo así Más, será algo así Parece que a los hermanos de Margot Benazerraf No hay ась Más, será algo así Más, será algo así Más, será algo así Más, será algo así Y bueno, esto fue, ahora ya lo sabes, yo soy Naupadilla, gracias. Gracias por ver el video.